Atentos con el CISBEN 4. Atentos a actualizar la información de tu hogar. Entrar a la base de datos del CISBEN 4 es tarea fácil. Esta encuesta es para cualquier persona y su hogar. Al realizarla, el CISBEN 4 tendrá un mejor conocimiento de la realidad que vive tu hogar y las ayudas de los programas sociales llegarán a los más necesitados. CISBEN 4 llegó con un nuevo sistema de clasificación. Acércate a la oficina CISBEN más cercana para actualizar o solicitar la encuesta gratuita. Atentos con el CISBEN 4.